Sí, hubo una reunión más que nada con el director de Linao y la inspectora de espacios públicos por alguna problemática que estamos teniendo en alguna zona, que hemos detectado que son menores y bueno, también algún tema siempre del tema de la venta de alcohol y hay una nueva modalidad de que la venta de energizantes a menores, si bien los energizantes son de venta libre, solamente prohibidos para menores de 3 años, sabemos que ingerir muchos trae alguna problemática. Ayer tuvimos una reunión con el intendente, estuvimos viendo lugares problemáticos que estamos teniendo denuncias y bueno, hoy nos juntamos con el director departamental de Linao y con la inspectora de espacios públicos para tratar de reforzar algunos controles y de coordinar algunas acciones. Por otro lado, también me junté con el jefe de policía y estuvimos viendo para tener más presencia en algunos lugares, cosa de que ser medio disuasivo.